Sí, gracias a los jugadores, porque la verdad que interpretaron como había que jugar, hicieron un gran esfuerzo, fueron muy solidarios, se brindaron, se brindaron sobre todas las cosas, el reconocimiento de la gente hacia este equipo fue muy bueno. Y hoy nos podemos encontrar en un momento en el cual, yo principalmente me siento muy orgulloso por haber venido a este club, por haberme iniciado como jugador, por haber crecido como persona y después en otra faceta de mi vida, desde otro lugar, vivir estas alegrías inmensas. Bueno, ahí la palabra Mariano de Marcelo Gallardo que se quiebra.